...en horas cruciales para Venezuela. Escuchemos. El día de ayer, 29 de julio, se ha producido una gran contradicción. Contradicción fomentada por los factores de la extrema derecha, que acuden siempre al fascismo, y que no se cansan de ver la fortaleza institucional y democrática de la patria, de sus instituciones, de la Fuerza Armada, del pueblo de Venezuela, no terminan de interpretar la realidad, no terminan de interpretar el sentimiento y la vocación pacifista, repito, de todo el pueblo de Venezuela y sus instituciones para marchar en paz, en un camino de prosperidad que abra senderos al porvenir verdadero y al futuro de Venezuela. Así que estamos en presencia, sencillamente, así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Bueno, gran declaración es el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Recordemos que el día de hoy se desarrolla una concentración en la ciudad de Caracas. A esta hora de la mañana la oposición ha convocado sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a esta concentración justo al frente de la sede de las Naciones Unidas. Y mientras que esto ocurre, Irene ya nos ha compartido un poco lo que ha sido el espíritu, el ambiente de las personas que están allí, que decidieron salir y acudir a este llamado que hace la líder de la oposición venezolana junto al candidato de la plataforma. Pero mientras eso ocurre, vamos a compartirles a ustedes lo que significan los comentarios de algunas personalidades sobre lo que ha ocurrido en Venezuela. Por ejemplo, Deina Castellanos dice, siempre alrededor de los atletas hay una opinión pública muy fuerte con respecto a hablar o no de política, ya que formamos parte de una federación y representamos a un país y muchas veces nos vemos en situaciones que sencillamente no pedimos, sobre todo cuando somos menores de edad. Siempre pueden haber consecuencias, pero estoy dispuesta a asumirlas. Venezuela quiere un cambio y lo ratificó mediante el voto. Espero que todas las entidades nacionales e internacionales pertinentes hagan justicia a la verdad. También hago un llamado a que bajen las armas y dejen al pueblo venezolano manifestar su descontento en paz y en democracia. Sí, soy atleta, pero ante todo soy venezolana. Son los comentarios, las reacciones era Deina Castellanos, quien hacía esta publicación en su red social para compartir un poco ese sentimiento que embarga al pueblo de Venezuela luego de conocerse los resultados electorales y de la proclamación prematura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Quién tenemos a esta hora? ¿Quién tenemos a esta hora? Bueno, vamos a establecer un contacto telefónico, creo que con el estado Zulia. Ah, vamos a escuchar lo que tiene que decir el foro penal que nos está brindando continuamente estas actualizaciones sobre las detenciones en Venezuela. Escuchemos. Hasta el día de hoy, de la noche de ayer, hay 22 detenidos. Una persona fue liberada sin presentación desde el comando. Tenemos tres personas pendientes por presentación en la Villa del Rosario y dos personas fueron asesinadas. Una como consecuencia de las protestas generadas en San Francisco y otra recibió dos impactos de bala por colectivos armados la noche de la elección y ayer falleció en Cabimas. ¿Cuántos, disculpa, nos puedes repetir el número de detenciones que existen en la región? De la noche de ayer al día de hoy hay 22 detenidos y una persona fue liberada sin presentación. ¿Dónde se encuentran estas personas detenidas? Tres son del municipio Villa del Rosario que los detuvieron ayer a las 5 de la mañana. El resto de los detenidos son del municipio San Francisco. Fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana, distintas divisiones y la Guardia Nacional del Pueblo. ¿Cuáles son los delitos que les imputan a estas personas? Pues hasta ahorita no sabemos porque no han sido presentados en tribunales, pero probablemente estén relacionados a derechos de la protesta pacífica y seguramente sean delitos como incitación al odio, instigación al delenquir, obstaculización de la vía pública, entre otros. Pero realmente ahorita tenemos que esperar que sean presentados en el tribunal para que la fiscalía efectivamente los impute. Bueno, escuchamos. El Foro Penal en el Estado de Zulia ratifica la detención de 22 personas y dos fallecidos tras las protestas que se han registrado en estas últimas horas. Del occidente de Venezuela vamos a conectar a esta hora con los Andes de Venezuela. Vamos a Mérida. Allí está nuestro compañero José Gregorio Rojas que nos dice cómo está la situación en los Andes de Venezuela a esta hora del día cuando son las 12 y 18 minutos del mediodía. Adelante, José Gregorio, escuchamos tu reporte. Amigos de MPI TV, nos encontramos en la avenida Las Américas, una importante arteria vial de este estado de la región andina del país. Vamos a escuchar las declaraciones. Acá ya se han concentrado desde tempranas horas los ciudadanos para manifestar en contra del anuncio dado por el Consejo Nacional Electoral y en apoyo al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia. Vamos a escuchar las declaraciones del doctor Pedro Fernández para que nos comente un poco acerca de la manifestación que se está viviendo el día de hoy en el estado de Mérida. Bueno, hoy en la ciudad de Mérida, en la avenida Las Américas, los ciudadanos, para darle un mensaje a toda Venezuela y el mundo que seguimos dispuestos a luchar porque la verdad y la razón nos asisten, porque tenemos cómo demostrar la inconsistencia que existe entre los resultados dados por el CNE y la realidad que se vivió acá el domingo. Estamos hoy en una asamblea de ciudadanos, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, de manera pacífica, diciéndole al mundo que la violencia es el arma de los que no tienen la razón y esta vez la razón a nosotros nos asiste. Vamos a estar acá atendiendo este llamado que se está replicando en todas las ciudades del mundo, de Venezuela, en todos los estados y en algunas partes del mundo, estamos hoy ratificando que la verdad está de nuestra mano, que los ciudadanos estamos comprometidos a una salida pacífica, a una salida democrática, porque es con base democrática que queremos construir nuestra nueva nación. A todos los merideños, los venezolanos, le enviamos un mensaje de tranquilidad, le enviamos un mensaje de confianza en nuestros líderes. No es necesario método de violencia porque la violencia es el arma de ellos, la violencia es lo que les conviene a los que no tienen la razón y nosotros tenemos hoy como arma la verdad y como principal instrumento esas actas que logramos conseguir gracias a la labor implacable, impecable de nuestros testigos, gracias a que todos los ciudadanos entendimos que este es un movimiento de ciudadanos y por eso estamos aquí ratificando el compromiso ciudadano con la paz y la construcción de una nación libre y soberana. Ya los ciudadanos han podido constatar a través de la página justamente las actas, ya lo pueden hacer incluso también acá en el Estado medio. Sí, y ya, importante, muchos líderes del mundo lo han contratado y por eso es que estamos viendo esa respuesta en apoyo a nuestro movimiento ciudadano, esa respuesta que el mundo le está dando diciéndole al CNE y al gobierno de Maduro que muestre las actas, que muestre algo que sustente esos números que dieron, nosotros sí tenemos lo que sustenta nuestras actas. Esas actas que publicó el mismo CNE sustentan nuestra verdad y por eso estamos aquí haciendo esa ratificación y pidiéndole al mundo todos entren a ese servidor, todos pueden contactar hoy que la verdad nos asiste y la razón está de nuestra parte. Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Repetimos, desde tempranas horas de la mañana ya los merideños se habían empezado a concentrar en esta, la Avenida Las Américas del municipio Libertador, capital del Estado de Mérida. Es parte de la información que nosotros obtenemos hasta el momento. Ustedes en la cámara de Dani Pacheco pueden ver en este momento cómo están manifestando también desde acá los ciudadanos de este estado, de la región andina del país, por supuesto rechazando entonces esa decisión por parte del CNE y apoyando a Edmundo González Urrutia. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV. Era nuestro compañero José Gregorio Rojas y veíamos allí a las personas concentradas en el Estado de Mérida con esa gran y gigante bandera de Venezuela. Seguimos monitoreando y compartiendo con ustedes las diferentes manifestaciones alrededor de nuestro país y hacemos este contacto ahora con nuestra compañera Lorena Bornacelli. Ella se encuentra en el Estado Táchira y nos dice cómo está la situación a esta hora en esta parte de Venezuela. Lorena, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Saludos desde el Estado Táchira, llueve en la ciudad de San Cristóbal y las personas se mantienen en las inmediaciones en esta oportunidad de la Iglesia Santísimo Salvador, uno de los puntos en los que han sido convocadas las asambleas ciudadanas puntualmente en la capital táchirense. Estas se están realizando en las inmediaciones de las iglesias. Así como en el Santísimo Salvador hay personas que están con pitos y banderas rechazando los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral y atendiendo el llamado que hiciera María Corina Machado en horas de la tarde del día de ayer. También están en la Iglesia del Rosario y la Iglesia del Ángel en Barrio Obrero. Hay que resaltar que desde el día de ayer en esta zona de Venezuela hay manifestaciones ciudadanas, hay personas que han pasado incluso horas en sus comunidades tocando cacerolas en rechazo a lo que está sucediendo pese a la lluvia que está cayendo en esta ciudad. Las personas se han mantenido en las inmediaciones de la Iglesia. También es importante hacer mención que el día de ayer hubo protestas en distintas zonas populares en las que funcionarios de la Guardia Nacional llegaron y enfrentaron a las personas. De igual manera hay reportes como en el 23 de enero de civiles que llegaron a amenazar a quienes habían hecho previamente cacerolazos. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli. Gracias a nuestra compañera Lorena Bornacelli que nos recoge un poco el sentimiento que se vive a esta hora en el estado Táchira. Seguimos en nuestro recorrido y vamos a conectar ahora con nuestro compañero Carlos Zuniaga. Él se encuentra en el estado Bolívar y comparte con ustedes cuál es el ambiente a esta hora del día. Hola Carlos, te saludamos. Adelante. Sí, gracias por este contacto. Lo establecemos exactamente a las 12 y 24 minutos del mediodía. Estamos en una de las manifestaciones ciudadanas que se está llevando a cabo a esta hora. Estamos en la redoma de Chile Mex y la verdad el ambiente es de celebración. Hemos visto gente hablando, cantando, cantando cornetas. Vamos a conversar con una de las personas que está acá. ¿Cómo estás? ¿Qué haces mi apellido? Adriana Alejandra Rengir. Adriana, hace algunos minutos te vimos bailando tambores en medio de la calle. ¿Cómo te llamas? Yo, Carlos. Carlos, un placer. Estoy saliendo hace 20 minutos aproximadamente de mi corta quimioterapia porque a uno la vida le pone pruebas. Estamos en medio de él, inclusive, en nuestro país. Y salí hasta por aquí porque necesito pedirle. Esto no se trata de política y de colores. Se trata de libertad. Es la libertad que necesitamos. Es la libertad que voy a tener al final de mi proceso en el nombre de Dios. Y pido, por favor, que la misericordia de Dios les toque los corazones a las personas que alcan las armas contra el pueblo. Y estoy aquí porque con este proceso que estoy viviendo he podido ver y sentir del pueblo la necesidad de medicamentos para este tratamiento. Es extremadamente costoso. Y lo tienen que hacer privado. Y tener esa cantidad de dinero para comprar medicinas no es un absurdo. Quien tiene papá y mamá tiene todo en la vida. Y hoy yo los tengo. Me sostienen espiritualmente, financieramente y con mi trabajo. Yo lo tuve que hacer desde afuera porque hace 12 años Venezuela me expulsó. Yo, pero la llevé siempre aquí. Y hoy estoy aquí. Adriana, ¿cómo viviste el proceso electoral? ¿Qué nos puedes relatar del domingo, el día de la votación? El proceso electoral tuve una experiencia súper personal. Un desafío conmigo mismo. Porque yo no podía dejar a un pueblo venezolano que ha luchado por mí durante mi ausencia. Y me fui a los centros de votación donde vota mi mamá, inclusive no en el mío. Y me fui a ayudar a abrir las puertas y de rodillas con las manos pidiéndole que me la diera a los hermanos de las Fuerzas Armadas Nacionales. Implorándoles y diciéndoles que de ellos, que ellos salieron con una mujer. Y hoy una mujer de Venezuela le pide que abre las puertas no solamente del centro de votación. Abre las puertas de tu corazón. Porque tú y yo somos hermanos. Somos chamos y chamas. Somos de naciente chévere. Eso es lo que nos caracteriza. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces el testimonio de una de las ciudadanas que está participando en esta manifestación. Su nombre es Adriana, es una paciente de oncología que se puede ver en nuestras imágenes. Y así como esos testimonios también hay otros acá en esta manifestación de personas que han llegado. Para manifestarse a favor de lo que ellos consideran el resultado que se ha hecho en el pasado.